Gombalgo Anima te presenta. Hey Darwin, ya estamos harto que mamá que los destruya nuestra computadora. Vamos a preguntarle a mamá y si los compra una computadora HP. Hola Gombal y Darwin, ¿qué quieren? Mamá, ¿puedes comprar una computadora HP en una tienda de computadoras? ¿Y para jugar Minecraft con Kaiju? No Gombali Darwin, la computadora HP es cada y no tenemos dinero para sus mamadas. Mierda, mamá no quiere comprarnos la computadora HP. Ya se Darwin, vamos a usar la computadora HP de mamá e invitar a Kaiju para que juegue con nosotros jajajajajajajaja. Jajajajajajajajajajajajajajaja. Antes de usar la computadora y jugar Minecraft hay que llamar a Kaiju para que juegue con nosotros, tu llama Darwin. Hola Kaiju, ¿quieres jugar la computadora y Minecraft? Yo y Gonvali también, traete tu computadora. Si quiero jugar. Bien, ya vine. Ya sé Gonvali y Darwin, vamos a jugar con multijugador. Ja 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 ja. Te vamos a ganar Kaiju. Y yo les voy a ganar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya te ganamos Kaiju Kaiju como te atreves a llevar mi computadora sin permiso Gonbal y Darwin come selen o ocurren usar mi computadora sin permiso Gonbal y Darwin están castigados 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 por 40 12 34 67 88 76 43 21 años por usar mi computadora Váyanse a su cuarto los dos antes que les dé unos chingadasos Kaiju estás castigado 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 40 12 22 34 67 77 77 89 04 44 años por llevar usar mi computadora sin permiso Y tu Kaiju vámonos a la casa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa